Con una celebración que comenzó en la Feria del Productor Generaleño, con la bendición de las palmas. Así recibieron los generaleños la Semana Santa con el tradicional Domingo de Ramos. Que realmente sintamos, vivamos, este momento de gracia que Él nos regala en medio de un mundo que nos ofrece infinidades de opciones durante estos días. Bendito Dios que todos ustedes están aquí y han querido iniciar este día con esta celebración. Vamos a acompañar a Jesús en ese recorrido hacia la entrega total por toda la humanidad. Vamos a acompañarlo. Un recorrido de fe entre la Feria y la Catedral de San Isidro del General. ¡Viva! ¡Viva el Rey de Reyes! ¡Viva! Deseo todo bien, que alegría, que ardiente exhala nuestra fe, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios. Porque hoy, muchas tendencias ideológicas nos separan de estas dimensiones de la vida. Y caemos en la falsa conclusión de que un cristiano puede vivir sin cruz. Una iglesia sinodal y en salida, sabe que toda evangelización implica cruz. Anunciar el crucificado, vivir el rechazo cuando llegamos a los hogares, a los pueblos. Durante toda esta semana habrán actividades en la diócesis de San Isidro del General. ¡Viva! 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 ¡Viva!